La Liga comienza el próximo fin de semana y Diario Januí mañana tratará la última hora del Real Jaén y el Linares. Sin olvidar la grave lesión que sufrió el portero rubio el pasado sábado en el partido del Villarobrillo y que le ha afectado al bazo. También hablaremos del ciclista Javier Moreno que ha sido elegido por el Movistar para participar en la Huerta España. Sin olvidar también el trofeo GAMPER donde juega el FC Barcelona y la inscripción de 23 equipos en la segunda división española. Todo ello mañana de edición impresa de Diario Januí.